Oye, Nicole, necesito un favor tuyo, mujer. ¿Y qué favor es ese, Daniel, que tú estás así? Empréstame 500 pesos ahí, por favor. ¿500 pesos? Sí, Nicole, anda, empréstamelo, mujer. Yo te lo voy a apretar, pero me tienes que pagar. Claro que te lo voy a pagar. Es lo único que tengo, 500 pesos. Pues empréstamelo ahí. Máralo ahí. Muchas gracias. Ahora sí, le voy a comprar el vestido a Nicole para regalárselo. Claro que sí. Ahí voy yo como un loquito a comprarle el vestido a mi mujer. Ya sí. El vestidito de Nicole. Nicole. ¿Pero qué, muchacho? Te compré un vestidito, mujer. Verlo ahí. Te queda precioso eso. Yo no sé qué sí. Pero eso está lindo. De cumpleaños te lo compré, Nicole. Pero yo no compro años. ¿Eh? Yo no compro años. ¿Para quién era este vestido, Daniel? Es para ti, Nicole. Pero es que tú dijiste que tú me lo compró todo el cumpleaños y yo no compro años. Y no en este mes, que es tu cumpleaños, mujer. Daniel, ¿quién cumpleaños en este mes? ¿Quién cumpleaños en este mes? Ya, Nicole. Cumpleaños, pero adelantado. ¿Cumpleaños, pero adelantado? Sí, mujer. Anda, míretelo. Modélamelo, por favor. Te vas a llevar porque el vestido me gusta. Anda, míretelo. Y está bonito. Anda, míretelo, Nicole. Yo me lo voy a medir, ¿oíste? Anda. Pero también voy a averiguar quién cumpleaños en este mes. Anda, Nicole. Me confundí, Dios mío. Te queda divino, Nicole, ese vestido a ti. Yo sabía que te iba a quedar ahí bien. Ay, sí, mujer, pero mira, ¿eh? Qué rica se ve mi mujer ahí. Con ese regalo que le regalé ahí. Pero tú sabes cuál es mi talla. Claro que sí, Nicole. Buen hombre, yo. Me queda precioso, Daniel. Exacto. Me encantó. Déjalo para el fin de semana, que vamos a aliandar ahí. A pesar de que te haya equivocado, porque hoy no me cumpleaños. Exacto. No creas que se me haya olvidado eso. ¿Está lindo? Sí, Nicole. Déjame quitarme. Wi-Fi. ¿Me traes de los 500? Y tú me estás cobrando, Nicole. No, mi amor. Solamente te estoy acordando que tú me debes 500. Sí, pero yo te lo voy a pagar. Pero ¿cuál es tu desesperación, mujer? Ninguna. Solamente te digo que si me traes de los 500. O sea, si tú no te acordabas, te estoy recordando que me debes 500. Pues yo me acuerdo, Nicole. Pero no es hoy que te lo voy a pagar. Ah, yo pensé que era hora que tú me ibas a dar los 500. Esto nunca se había visto en la vida real. Tengo que decirte que me debes para que me pagues. Papi. ¿Y para cuándo es que tú me ibas a dar los 500 pesos? Tú estás relajando conmigo, Nicole. ¿Y relajando por qué? Tú me estás cobrando 500 pesos a mí, mujer. No, mi amor. Te estoy acordando que tú me tienes que dar 500 pesos. Sí, pero te estoy diciendo que yo te lo voy a pagar. Pero ¿cuál es la desesperación que tú tienes entre esos huesos, mujer? Ninguna. Solamente te pregunto que cuando tú me vas a dar los 500 pesos. Ponme un día, ponme una fecha. Es mejor que me caiga callo, hombre. Y no tú cobrándome. Te lo voy a pagar mañana ya. ¿Cómo así que es mejor que te caiga callo, Daniel? Claro, porque tú estás jodiendo de hace rato ahí, mujer. Cobrándome 500 pesos a mí. Yo no sabía que los callos caían. Ya, Nicole. Mañana te lo voy a pagar. ¿A qué hora? Pero qué situación, Dios mío. Pero por lo menos dime la hora. Cuando me paguen, Nicole, mañana y medio día. ¿Y medio día? Sí, al medio día, mujer. Ok. Esto nunca se había visto en una vida real. Ahora no puedo yo cobrar lo que yo prestejo. Esto no quiere que le cobre el que no coja prestao. Esto parte el alma.